Que ya no se va a querer, que ya dijo que se acababa de vivir Y te mando a la frega, que te dicen los cuentos Pero tú le sigues teniendo, y mira ahora como estás Tomando reyes y cervezas pa' olvidar Y esto es cumbia, sabor Y a ver a ver, atención Ahora sé que es el amor, así buenita como no Si te canta más herida, dejando que te reprimina Y ni siquiera es la primera, que son morelas que le aplican Y que caerá tu amor sincero, y el amor te pisa como menos A ver si es cierto, pero la toda viene arriba Y todos juntos le cantamos donde te dice Que ya no se va a querer, que ya no te va a querer Que ya dijo que se acababa, y te mando a la frega Y te dicen los cuentos, pero tú le sigues teniendo Y mira ahora como estás Tomando reyes y cervezas pa' olvidar No te van a querer, que ya no te va a querer No te voy a querer, que ya no te va a querer Fuera, coqueta, el senador Y espera, que ya no te quita Y vuestra se te quita Vas a ver lo que te sientes Que no te quedes tú solita No te cuides ni manolas Y fíjate que no sabes lo que te sientes Me gusta esta de mi canción Que no te va a querer Que ya no te va a querer Que ya no te va a querer Y te mando a la frega Y me gusta este concepto Pero por el siguiente llanto Y mira ahora como estás Y mira como estás Tomando reyes y cervezas pa' olvidar No pasa nada, no pasa nada, tete Según los sobrenfiendes, si los afeites Y mañana te defiendes papá ¡Vamonos! ¡Fuerita! 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 ¡Fuerita!